¿Qué es lo del buen fin? Que nos vaya muy bien a todos, ya que siempre lo que es los paisanos traen una derrama económica muy buena para toda la zona media, no nada más para Río Verde, sino todos los municipios aledaños, y esperemos el día de hoy llega la primera caravana, y pues los esperamos con ansias la verdad, que vengan primeramente pues agradecerles que vengan a acordarse de sus tierras, y pues que nos traigan ahora sí una derrama económica muy buena aquí para Río Verde. Aquí pues más que nada es apapacharlos, no es abusar, es apapacharlos, ya que pues vienen después, muchos vienen cada año, otros vienen cada 5 años, cada 10 años, entonces en vez de abusar es mejor apapacharlos, que se sientan como en casa.